Música Muy buenas tardes, bienvenido a OJURU África Un viernes y sábado más Hoy, domingo, 25 de mayo Aquí en Telecay, el programa panafricanista Que emitimos aquí en Telecay Y saludamos a la gente que nos ve Por TomaLaTele.cat Y también la gente que nos ve por TomaLaTele.tv Por Telecay y también la gente que nos ve por Vía Satélite Saludamos a nuestros amigos Y oyentes que nos ven en Londres Moisés Bumbá y también a Josimar Ollono Y Rasba Vickers de Edimburgo Hoy, 25 de mayo, Día de África Vamos a hablar del Día Internacional de África Y para ello vamos a hablar Del Día de África Pero vamos a ver primero Un pequeño vídeo Que contextualiza Lo que es Y de dónde viene el Día de África Adelante vídeo Saludamos El Día Internacional De la Liberación de África Tal como su iniciador Lo proclamó En el año de 1957 Por la independencia De su país Ghana De Inglaterra Y estamos hablando Del inolvidable Y siempre vivo Aprovechamos Aprovechamos esta ocasión Para ver Un poco Los procesos Que condujeron A ese gran momento De la independencia De Ghana Porque los procesos Nos vienen cayendo del cielo Se sabe que En aquellos momentos 1957 Poco antes de eso En Asia Ha habido luchas Importantes Que condujeron A la liberación De Indonesia Por ejemplo Bajo la dirección De Bum Ahmed Sukarno Y así Hemos podido hablar De Mahatma Gandhi De Nehru De Nasser En Egipto Y del proceso En Argelia Con Ben Bella Y otros Y así Hemos podido también Ver La parte del Caribe Que no se puede excluir De esa historia Porque Nkrumah vivió también En Estados Unidos Estudió En Howard University Donde ha podido sentir Y palpar Todo lo que era Las experiencias De las luchas En esta parte del mundo Con Malcolm X Con 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 Martin Luther King Con quienes Él ha tenido Intercambios Con Célar James Pensadores importantes De Trinidad y Tobago W E.B. Dubois De origen haitiano Allá en Estados Unidos Y así Muchos Muchos Más Y así Vemos el caso De las relaciones Entre una lucha Y la otra Hasta llegar a la independencia Gana Y las demás independencias Y ahí no se puede olvidar En el Caribe La revolución Haitiana Y Guadalupeña Que acontecieron En el año 1791 Que abolió la esclavitud En 1793 Que fue una lucha De liberación De africanos En la diáspora Porque que cosa es Liberación de África Sin hablar Del continente De los africanos De los hombres Las mujeres Los niños En el continente Y fuera del continente Y que es lo que ha pasado Con la historia A los hermanos De Ghana Con el motivo De su 50 aniversario Y que vivan siempre Con nosotros El ejemplo Y en las visiones De quien fuera El maestro Kwame Nkrumah Muchísimas gracias Y yo soy Eugenio Eugene Gottfried Para servirles Hasta Una próxima Ocasión Hablamos con Kemi Tinkareba Por teléfono Desde Cataluña Desde Barcelona Kemi Tinkareba Buenas tardes Bevingut Hola Buenas tardes ¿Cómo es? Estamos aquí En Ujuru África Con un elenco De personas Nos acompañan Algunos de los tertulianos Y miembros Y líderes De la comunidad africana Y queríamos preguntarte Desde aquí Desde Ujuru África ¿Qué significa Para ti Para el movimiento Panafricanista Que tú diriges El Día de África? Oh Es el día Mejor señalado Para que nosotros Políticamente Pues Podamos Entender Una riñón Que Nuestros antepasados Pues lucharon Por ello ¿No? Tal como Pues Toda La culminación Del trabajo Del propio Garvey Pasando por Garvey Que era Pues como Un polo Ahí donde Todo el mundo Conoce Pero Eso Sin dejar De nominar Otros Que No se les dio Mucha luz Pero Este día Les representa Totalmente Este día Representa La reparación Hacia la raza negra Que colectivamente Debemos Hacer una masa De una manera Política Para poder Llevar a cabo Esta misión Que nos han Dejado Pues Más o menos Casi hecho ¿No? Eh Que mítica Las centros Dejado Dejado La ley De migración Además De este Racismo Institucional Con la cual Siempre Estamos En contra Y estamos Luchando En contra De esto Pues con Cohesión Inteligencia Y organización ¿No? Y Y bueno Ahí Ahí está La recta Ahora Hemos Concibido Una cooperativa Para buscar Un marco legal Intentar Pues hacer Trabajar A la gente Pues que Necesita Trabajar Y si Pues Surge Algún Precontrato En su favor Nosotros Le apoyamos Para que Regularice Su situación Aquí Y estamos Totalmente En contra De una ley Como la De la extranjería Que realmente Nos pone Como no humanos Es que estos dos Marcos Ellos siempre llevan Y lo llevan Incorporando O sea Están los otros Y estamos nosotros Y este marco Es inadmisible Ahora mismo En este siglo Que estamos pasando En este país ¿No? Que no se lo merece Finalmente Kvitin Kareba Queríamos saber ¿Cuál es la opinión Que ustedes tienen? ¿Qué responsabilidad Tienen los Los propios africanos? En este caso Los gobiernos africanos Y al respecto De la situación De África Y de los africanos De la diáspora Bueno Ahí sí que es muy delicado Nosotros en África Lamento decir esto No hay un presidente Que represente Nuestra soberanía Todos los presidentes Que tenemos ahí A excepción De Robert Mugabe Un par ahí Y más Que están ahí El resto Todos son Títeres Son marionetas De esta gran metropolit Que no No ha dejado De expoliarnos De maltratarnos De detenernos Como nos tienen Hace tres mil años Hace tres mil años Que Occidente Ha buscado Una manera Perversa De vivir De nuestra sangre Con esta manera Entonces No tenemos Jefes de Estado Nosotros Tenemos Perfectos De las metropolit Que tienen Nuestro control En el caso De Senegal Por ejemplo Senegal No es No es un Peis soberano No es un Peis soberano Un país soberano Tienes que tener Tu lengua propia Tu cultura propia Tu religión propia No somos Soberanos Nosotros Somos una Prefectura De Francia De la igual manera Que Guinea Es una Prefectura De España Por eso El Masías Nema A pesar de todo Lo que la gente Dice Contra ellos No lo mueven No lo mueven Y luego vienen Y atacan A alguien Que es como Bagbo Que es democrático Pues que tiene Un sentido De democracia Que tiene un sentido De parafricanismo Y nos enseñan Desde allí De que Los países Donde nosotros Somos No es de nosotros Sino es de ellos Y cualquier persona Que se atreve A cuestionar esto Ellos Te destruyen Te matan Y te ponen En las cárceles Como lo que Estamos viendo Ahora mismo Con el caso De Costa Y esto es Lamentable Es lamentable Porque África Se merece Mucha más Se merece Mucha más Y el trabajo Que África TV Está haciendo Que es Despertar A los africanos Hacer que Tomen Las iniciativas Por sus propias manos Que sean Parte de la solución Y que Dejan De ser Como Expectadores En cosas Que les Concierne En realidad Muy bien Kemite Encareva Muchas gracias Hemos contactado Con Kemite Encareva Que es el presidente De la Federación Panafricanista En Cataluña Y Uno de los Históricos Luchadores Por los Derechos De los Africanos Organizador Incansable Desde el año 97 Hasta hoy en día Así que Kemite Encareva Te saludamos A ti También Saludamos A Nesta Y Bienvenido El día De África O juro África Hermano Muchas gracias Hermanos Y os felicito Mucho Por el programa Y vosotros mismos Que estáis Dedicando Mucho De vuestro Tiempo A realizar Y a trabajar Sobre la Conciencia Muchas gracias Gracias Bueno Una vez Hablado con Kemite Encareva Desde Cataluña Vamos a ir Con un poco De música Que es el día De África Y vamos a ir Con el tema De Barón Yabuglu Llamado Panafricano Adelante Yabunglu 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 ¡Gracias! 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 Hemos escuchado, hemos hablado con Miten Careva y hemos escuchado la música, el espíritu de Barón Yabuglu, panafricanos, que representa hoy 25 de mayo, Día de África. Por ello, vamos a ir con algunos de los tertulianos que tenemos esta mañana para hablar del Día de África y por ello hemos invitado, entre ellos, a mi izquierda, a Francisco Lugumbu, que es miembro de la agrupación Recorte Cero y también músico y activista de Leyes Humanos, Ujuru África. Ujuru África, bueno. También tengo conmigo a Mamad Usec, que es miembro y dirigente de la Asociación de Inmigrantes y Organizaciones de España, AISE. Ujuru África, bienvenido. Ujuru África. Tenemos con nosotros a Valdul Mumba, que es miembro dirigente del movimiento panafricanista y miembro permanente de aquí de Ujuru África. Ujuru África. Ujuru África. También tengo con nosotros a Edith Mbela, que es empresaria y galerista de arte. Ujuru África, bienvenida. Ujuru África. Ujuru África. Estos… el día de África. Valdut, tiene la palabra. Ujuru África. El día de África significa que África tiene que tener una mente… tenemos que ser autodeterminados, que era lo que querían nuestros ancestros. El Día de África no fue, como tú bien has dicho, no fue instaurado por sus enemigos, por los misioneros laicos, por las ONGs, sino que fue instaurado por los panafricanistas que fueron quienes trajeron la libertad y la independencia, entre comillas, a África. El Día de África es celebrar que África es la cuna de la humanidad, la cuna, pero también es la madre de la civilización universal y eso se dice poco. Entonces, como madre de la civilización universal, África ha aportado muchísimo al mundo y eso es lo que la afrocentricidad es de lo que habla. Y, pues, para mí África son los panafricanistas y no los tíos Tom que van a servir el café, que sirven de mayordomos a la mayoría de los académicos que hablan sobre África y a esas ONGs que intentan, pretenden suplantar la voz de las asociaciones africanas aquí en España. Muy bien. Voy a preguntarle a Edith Mbela, ya la presenté antes, es galerista, experta en arte africano y empresaria. Edith, ¿qué significa el Día de África? Bueno, para mí el 25 de mayo, el Día de África, es un día especial. Es el momento de recordar nuestra historia, es el momento de recordar a todos estos héroes que hicieron que hemos podido tener independencia. Es el momento, sobre todo este año, el Día de África para mí es algo especial. Como he dicho antes, tenemos que recordar a estas niñas, como mujeres, niñas en Nigeria que fueron raptadas por el grupo Boko Haram, pero recordarla con dignidad. Porque actualmente en la prensa se ve muchas cosas. Es verdad que tenemos todos que luchar para que estas niñas vuelven a casa de los padres suyos, pero no en cualquier precio. He visto muchas cosas realmente que pienso que no es necesario. Viendo modelos que están con una pancarta y llamando la atención para que las niñas vuelven a casa, pero hay que hacerlo con dignidad. Y aprovecha de este Día de África para que la gente tome un poquito conciencia que los problemas africanos son problemas serios y que tenemos que intentar de quitar el lado folclórico. Porque África no es un continente folclórico. Hay que tomarlo en serio. Es un país, es un continente que tiene un montón de riqueza y que tiene una populación que hay que respetar. Y por eso pido el respeto para estas niñas que vuelven a casa, pero con mucha dignidad. Gurú, queremos pasar al presidente y representante de la Asociación de Inmigrantes en la Casa en España, Mamadou Sec. Mamadou, ¿qué significa para ti y para la organización que tú diriges el Día de África? Buenos días, hermanos. Para nosotros el Día de África significa muchas cosas que engloba Día de Liberación, Día de Visibilizar lo Invisible, porque existimos pero somos un pueblo invisible. Y un día para hacer realidad el sueño de los padres del panafricanismo como Marcos Gervés, Kruma, Seacoturé, Seacantayop y muchos más. Y despertar muchos de los africanos que están roncando en plena carrera. Y hoy en día es triste celebrarlo con miles de africanos injustamente encarcelados en los CIEs. Es un motivo más para celebrar el Día de África, porque es un Día de Liberación y aún no estamos libres. Muy bien. Conmemoramos, celebramos, ¿no? Estamos conmemorando el Día de África. Francisco Lubombo, que es miembro de la agrupación Recorte Cero, que es una agrupación electoral que se presenta a las próximas elecciones. O sea, hoy mismo estáis votando. Y también un histórico militante de la Unificación Comunista de España. ¿Qué significa el Día de África? Para mí, la verdad, lo primero es saludar a los oyentes del TNK, que es importantísimo. Y gracias por invitarme, por darme esa oportunidad de venirme a expresarme aquí. Por un día tan especial que el día 25 de mayo que el día de África. Y creo que, como africano, me siento orgulloso, ¿no? Y ver ahí la mesa con todos los compañeros y lo confirmo con todo lo que estaban diciendo, ¿no? Y para mí es un día de orgullo, principalmente, porque ser africano tenemos que sentirnos orgullosos. Yo me siento orgulloso de mi cultura, de donde vengo. Y siempre he dicho aquí, si volviese a nacer, volvería a nacer con mi padre y con la misma madre, ¿no? Y la misma cultura, la misma tierra. O sea, no cambiaría nada, ni un coma. ¿Qué significa eso? Porque los africanos lo que transmitimos es amor, esperanza y la lucha, ¿no? Porque es fundamental. O sea, el pueblo africano ha luchado desde el desacierto. O sea, incluso yo ahora, cuando estamos hablando de África, recordaba, aparte de toda la miseria que pasa, precisamente, digo, me hablaba con mi abuelo, ¿no? Porque siempre me llevaba a su pueblo. Y en el pueblo, ahí cuando encontrabas el amor, ¿no? Porque ahí no existían cárceles. O sea, en nuestro pueblo no existían cárceles. ¿Sabes? La gente se ayudaba, ¿no? ¿Sabes? Mutualmente, ¿sabes? No, entre... Somos un pueblo hospitalario, ¿no? O sea, que el africano abre tus puertas, porque las puertas no se cierran. ¿Sabes? Venga quien venga. Nadie dormía en la calle, ¿no? Conocíamos gente que dormía en la calle, en mi pueblo. ¿Sabes? Eso lo puedo decir porque le cuesta estar, porque no he vivido. Entonces, yo, África que suena, es esa África. No, África de miseria, de guerras, de decirnos porque otro es de otro, porque el otro es Tusi, el otro es Utu, ¿sabes? Con las guerras, miséreos, que con la marioneta, como decía el compañero desde... Carreba. Carreba, ¿sabes? En Cataluña. O sea, que los presidentes que tenemos, los dirigentes que son marionetas, ¿no? Porque aquí trabajan para el occidente. No trabajan para los pueblos que somos nosotros. Muy bien. Una vez que hemos hecho una introducción de los temas, ahora tenemos la mesa abierta para las intervenciones. Y yo he apuntado bien las cosas. Valdo ha dicho que tenemos el recuerdo en nuestra historia, el papel de los panafricanistas en el proceso del Día de África. Edith ha introducido el tema de las viñas. Es un tema fundamental en este momento, ese tema, porque es un tema principal. Y Mamadou habló de la invisibilidad. Es un tema, es decir, África sigue siendo, como tú bien has dicho, un continente y los africanos de la diáspora seguimos siendo invisibles. Creo que de esto hablemos, porque esta invisibilidad luego enlaza con el tema de que ciertos modelos utilizan a estas chicas para hacer fotos políticos como Cospedal. Se sacan la foto, pero luego impiden de que se le dé asilo político a los africanos. Es decir, toda esta instrumentalización de los africanos, siempre en favor de un supuesto mercado donde todo el mundo gana, donde hay, en fin, pero en la que también los africanos participamos, porque no vamos a negar esto, ¿no? Mi pregunta, para lanzarlo para todos, es decir, ¿cómo se produjeron los procesos de independencia y cuáles fueron los procesos o los mecanismos que nos llevaron a estar en el contexto que estamos hoy en día? ¿Estamos abiertos al debate? Empiezan en la diáspora, es en el quilombo de la diáspora, donde los afroamericanos, los antillanos, los afrodescendientes panafricanistas, pues ayudados por el vudú y también por increíbles intelectuales, pues deciden no ser dependientes, independizarse mentalmente. Y de ahí, pues con personajes como Marcus Garvey, esa idea del panafricanismo llega a África, en los años 40, 50, llega a África, y eso es el influjo que influye en las personalidades que llevan a cabo esa independencia. O sea, la independencia de África no llega llovida del cielo, como muchas veces se quiere hacer ver, como no explican quienes hablan de África. La independencia de África es fruto de personas que están concienciadas de que África debe ser libre y pues la llevan a cabo. Son panafricanistas y no son gente del buen rollo, no son misioneros laicos, o sea, esa independencia no es ningún premio ni ningún favor. Mucha gente ha muerto por esa independencia, igual como aquí, en España, mucha gente, muchos negros, han muerto para que a los afroespañoles también se nos reconozca nuestra realidad. Edith, ¿cómo es posible que pasemos de referentes como Nkrumah, 1B en Camerún, Félix Muníe, Patriz Lumumba, Tomás Sancara, Bembela, Cabral y hoy en día, este tipo de perfiles de personajes no solamente están desaparecidos, sino que están negativizados. Es decir, tú puedes salir de Malabo a Camerún y no saber que existió 1B, que existió Félix Muníe. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque primeramente es que hay una cosa terrible, es que nuestra educación en África, yo por ejemplo, que viene, yo vengo de Camerún, pequeña, en la escuela, nos educaron con la historia de Francia. Neocolonialismo. Sí, ahí está el colmo, porque yo como cameronesa lo que he aprendido en la escuela primera era nuestro ancestro, los galos. A partir del momento, en la educación no fomenta el conocimiento de nuestra historia, de nuestros eros, hace que haya esta laguna. Por eso, realmente, estoy trabajando en lo que estoy haciendo actualmente, porque en la edad de 7, 10 años, fue a vivir en Francia. Y he empezado a preguntarme, buscando mis raíces, porque veía de vez en cuando a algunos africanos que estaban allí en la calle y que llevaba las piezas de arte africano puestos en el suelo, y de repente, cuando me iba yo en Saint-Germain, en el barrio Saint-Germain, que es un barrio, el barrio latino de intelectual, y había galería de arte y que los mismos objetos estaban colocados allí en un sitio con luces bien expuestos y valía un dineral, como pequeñita africana me preguntaba, pero aquí pasa algo, hay algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es exactamente esto, lo que estaba pasando, que de verdad nos alejaron totalmente de nuestras raíces, pensando que, bueno, después de la colonización, y después de la colonización, lo que tenemos que tener como herencia, como conocimiento, era la cultura occidental, que era la cultura occidental, la religión occidental, que tenía una importancia, pero no la nuestra, y tenía que alejarnos totalmente de nuestras raíces. Por eso, en la actualidad, la mayoría de la gente, los jóvenes, ignora completamente nuestra historia. Y tenemos que hacer ahora, intentar hacer como un flashback y ayudando a toda esta nueva generación de empezar a volver a conocer a sus raíces. África es rica, muy rica, porque estamos más de 4.000 etnias y cada uno tiene su historia, cada uno puede aportar. La historia de cada individuo es para enriquecernos, porque muchas veces lo que pasa es que estos poderes occidentales intentan, por tener en África varios idiomas, intentan dividirnos, para que no podamos comunicar entre nosotros. Pero hay que saber que la historia, teniendo tu propia historia y la aportación de la otra cultura, te enriquece. Y nosotros, africanos, tenemos que estar conscientes de esto, que tenemos muchísimas más riqueza que aquí en Europa, porque 4.000 etnias africanas son, bueno, es que es una gran riqueza. Y tenemos que ser, ¿cómo se dice esto? Porque yo soy de esto, no buscar esto como enfrentamiento y dividiéndonos, he intentado a dividirnos, no. Es una riqueza que tenemos que preservar y transmitir a la nueva generación. Y por eso estoy haciendo este trabajo. Yo creo que en el tema que estamos tocando ahora, es decir, 40 años después de las independencias africanas, de las banderas que se subieron, dicen que el año 1960 fue el año de África, ¿no? Porque de repente hubo como 30 países en la ONU. ¿Por qué 40 años después los sistemas educativos africanos siguen siendo de este tipo? Yo me confundo también si hablamos de independencia, porque realmente no lo somos. No somos independientes. Porque si fuéramos independientes, tendríamos nuestra propia moneda, utilizamos nuestro propio idioma, porque para mí, para que me enseñes, uno más uno es equivale a dos, me tienes que enseñar qué significa uno en otro idioma, para luego enseñármelo realmente qué significa. Por eso no somos independientes. Para mí, hablar de la independencia, tenemos que ir a por ello. Tenemos que ir a por la independencia. Ser independiente no significa tener una bandera, tener un himno nacional. Y creo que también deberíamos unificar un poco más también con la independencia, porque nos pusieron también muchas fronteras que no eran las fronteras reales entre nosotros, entre los pueblos africanos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro, como es el pueblo Senegal y Gambia, que es un pueblo unido, y ahora están separados por un río. Y nos han implantado dos idiomas diferentes para que nos descomunicamos. Independencia no tenemos, tenemos que ir a por ello. Entonces, yo para que continuemos el debate entre todos, ¿cómo es posible que 40 años después no hemos logrado ser independientes? Sí, adelante. Yo diría más o menos, yo estoy con él, ¿no? Porque cuando está diciendo que no somos independientes, pues sabes que no solamente en África, sino los países del mundo, ¿cuál es el país más independiente ahora mismo actualmente? Creo que menos Estados Unidos que tiene la energía, que tiene esa fuerza suficiente, ninguno. ¿Sabes? Que estamos hablando de Europa, Asia o América del Sur, incluso África, ¿no? ¿Sabes? De África. Entonces, cuando todavía aquí no se ha logrado dependencia, porque todavía aquí, yo estoy aquí en una plataforma de recorte cero, precisamente, ¿por qué? Porque aquí se están imponiendo leyes. O sea, que aquí había una educación, había becas, había sanidad, ¿sabes? Garantizado, y había por lo menos cosas que por lo menos que se pudieran luchar, que se han logrado los abuelos. Y aquí se están retrocediendo todavía más atrás. Y para que vean que la dependencia, yo cuando pienso, si le hace recorte en España, o Francia, o Alemania, ya no lo sea, ¿no? O sea, que hace nada, que yo estuve en Berlín, y estuvimos hablando precisamente, fue al muro de Berlín, ¿no? O sea, que en septiembre cayó, ¿no? Hace 25 años, el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín. Y digo, si los alemanes se fueran tan inteligentes, ¿no? Que son una sociedad bien organizada, que es un país castrado, porque es un país castrado, después de la pierna de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y ahora él tiene paz a Japón. O sea, que, te puedo decir con eso, castrado, ¿por qué? Porque Alemania, el ejército que tiene, Bulgaria tiene más ejércitos que Alemania. Sí, pero vamos a volver a África. Entonces, por eso, te quiero decir que, en África, ¿cómo vamos a lograr esa dependencia? Porque si tenemos marionetas, ¿qué nos dirigen? ¿Sabes? Principalmente es porque los africanos, en la diáspora, como ahí, hemos hecho el gran cambiazo, que nos ha costado caro, hemos cambiado la UNIA de Marcus Garvey, la hemos cambiado, por ejemplo, por las ONGs. Hemos cambiado la OUA por la ONU. Hemos cambiado la Federación Pan-Africanista, la Fundación Vida, el Alto Consejo, que ahora mismo, de las comunidades de España, que ahora mismo, está infiltrado por todos los tíos Tom, lo hemos cambiado por esos tíos Tom. O sea, es que, decididamente, los africanos, por la carencia de conciencia, por la carencia de ideología pan-africanista, hemos cambiado, incluso, las religiones. ¿Qué está pasando ahora mismo en Nigeria, donde nos estamos matando por unas doce religiones que nos son ajenas? O sea, están ahí los católicos y están ahí los musulmanes. ¿Dónde están nuestras religiones? Hemos cambiado, hemos cambiado el espíritu de los pan-africanistas, de nuestros padres fundadores, por el espíritu de los africanistas. Esos africanistas, la mayoría de ellos, que son payos, que son blancos, que están ahí en las academias, y cuyos, y cuyos negritos les llevan el café, están ahí en las academias, y cuando ocurre algo como lo de las vallas, esos académicos, supuestos académicos negros, no salen. O sea, nos hemos hecho el araquiri y hemos decidido estar, pues... Yo pienso, que África, África, es que nunca ha tenido la independencia, porque la gente que nos gobierna sigue estando allí como ballet de lo que hay aquí en Occidente. Pero es verdad que lo que está diciendo es que tampoco no hay realmente un país libre, porque estamos viviendo un mundo de intercomunicación, y donde al final, al fin y al cabo, este mundo de globalización restringe un poquito a todos, pero África es todavía más detrás, más detrás, porque la gente que está allí en el poder de verdad está al servicio del Occidente, y mientras que esto no cambia, no podemos ni acceder a lo que está, como están los países occidentales con una cierta libertad, no lo podemos acceder. Sí, porque ahí es donde quería matizar, porque cuando se fueron físicamente los colonizadores, lo que hicieron yo creo que era lo peor, es por ejemplo, traenos un tío que viste como nosotros, que habla nuestro idioma, pero piensa como peor que ellos, porque los peores mediadores interculturales se llaman en España, los peores gobernadores de verdad han sido después de la independencia, incluso a veces hablas con africanos y te dicen pues oye, ¿no piensas que sería mejor que volvamos los blancos? Eso es preocupante, deberíamos tener verdaderos dirigentes pan-africanistas que venan por los intereses de África y que se olviden del poder, de la ansia del poder que tienen. Pero yo pienso que tenemos que pensar que hoy estando hablando el día de África tenemos que empezar a ser nosotros mismos actores. Lo digo porque cada vez cuando voy en África la gente me dice sí, bueno, tú siempre con tus ideas defendiendo esto, pero estás ahí sentada y no hace nada para el país. Tenemos que nosotros mismos empezar a ir y yo he decidido a partir de estar aquí trabajando en mi galería voy a volver en África para empezar a hacer cosas porque el ejemplo para dar un ejemplo hay que estar al pie de cañón y empezar a dar el ejemplo porque hablando de esto a distancia por supuesto no mirense bueno, venís aquí tenéis ideas porque habéis estudiado pero después volvéis en vuestro país y nos dejáis aquí hecho hecho pero hay que actuar y si vamos a empezar con este día de África a empezar nosotros mismos la gente de la diáspora estando aquí pero tenemos que ir cada uno en su país también para hacer las cosas yo creo que no hermana no, no, no se tiene que hacer también África África si es libre si es independiente es por los afrodescendientes es por la idea del panafricanismo que vino de allá lejos África empieza a dar a pies África no tienes que ir a ningún sitio para defender la idea y la dignidad de África la defiendes en la papiés la defiendes en la luna donde sea esa castración mental esa mentira de pensar que para ser africanos y defender África hay que ir a África no es verdad si los africanos somos libres hoy en día es por el panafricanismo que vino de América entonces hay que trabajar en la papiés y en la papiés hay que enfrentarse con esos mediadores interculturales que en los días de África se ponen a tocar el gembé y no cuentan el porqué del día de África y todo se reduce a tirar globos y a cerrar el cepi hispanoafricano si tanto nos duele si tanto nos duele la idea de África el cepi hispanoafricano ahí en Arturo Soria no tendría que estar ahora mismo cerrado en detrimento de todos los otros cepis latinos ¿por qué el cepi está cerrado? porque hay unos tíos Tom que lo han estado ahí manejando blanqueando dinero ahí con sus ONGs y ahora esos mismos tíos Tom son los que se levantan para ir a las cumbres afrodescendientes a defender la afrodescendencia ahí tenemos el enemigo principal de África lo tenemos aquí en España ok mamadou ahí estoy de acuerdo que los principales enemigos de África son los africanos estoy totalmente de acuerdo pero también tenemos que ir no tenemos que estar discutiendo entre africanos aunque el otro africano no lo piensa como nosotros tenemos que intentar dentro de las buenas ideas intercambiar y dentro del respeto de sus pensamientos porque una persona si piensa diferente y tú piensas que lo que piensas es la realidad debes intentar convencerle no machacarle con con cosas ¿me entiendes? yo discrepo en realidad discrepo porque muchas cosas yo sé que no podemos culpar solo la culpa de africano ¿no? porque África ya sabemos todos hemos venido ahí y cuando hemos estado ahí los medios de queso si el presidente es un marioneta la educación ¿cómo lo prepara? si la estaba diciendo que le están educando con la cultura francesa ¿y cómo va a saber de su cultura? es que estamos nosotros para encargarnos a saber nuestras raíces el que no sabe su pasado es difícil por eso yo muchas veces hablo aquí nosotros que hemos venido de África tenemos cosas buenas dentro de África que todavía conservamos que yo por ejemplo he visto aquí las madres las madres africanas cuando su mamá o su abuelo está mal ¿qué le cuida? siempre está en nuestras casas nosotros no tenemos residencia donde ponemos las madres a tomar por saco ¿sabes? hay cosas en África que todavía se conservan y tenemos que luchar por ello y claro que en África no necesitaremos la ayuda de un blanquito o de por favor que diga un blanco de un occidente de un asiático que venga a decirnos cómo hacer la cosa lo tenemos que hacer de nuestro criterio y de nuestra presencia con nuestro idioma como sea y eso lo tenemos que luchar pero si nos echamos la culpa que es culpa del otro no vamos a conseguir nada no, no tenemos que ser actores yo creo que la posición de actor que manifiesta Edith es la posición que en este momento también en la mesa desde muchos puntos de vista estamos todos de acuerdo yo creo que estamos todos de acuerdo yo pienso que podemos luchar aquí a Lavapiés podemos luchar a Tokio podemos luchar a donde sea donde sea pero luchar también ahí ahí también es ahí donde hay gente que lucha el problema está en que los matan Tomás Sancarra lo mataron Marta Munier fue asesinada hace tres años en Camerún por 89 cuchilladas y Marta Munier era la esposa de Feliz Munier y también de Atanasio Andón que fue escribió un libro sobre los secretos del colonialismo francés una anciana de 89 años que interés hay para matarla y como digo Marta hay muchas otras personas que están en cárceles muchas otras personas en África hay gente que lucha nosotros no podemos pensar arrogantemente que desde la diáspora vamos a ir a cambiar todo lo que se hace en África en África hay gente que está haciendo cosas de hecho muchas cosas están cambiando es porque hay gente actores locales que están luchando yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de coordinar el espíritu porque lo que aquí se ha castrado es el espíritu por ejemplo tú vas a la calle Serrano y ves a todos estos africanos ricas con pelo de plástico y con y con un montón de dinero comprando joyas y Gucci no sé qué todas esas marcas de cosas pero sin embargo cuando estas mismas personas vienen a una conferencia donde están los inmigrantes en lavapiés son los propios inmigrantes los que se levantan a llevar el bolso señora disculpe doctor es decir el espíritu de sumisión está en la propia gente africana no es que esas personas porque yo lo he comprobado cuando hemos ido a ver a los embajadores africanos por el tema de los asesinados en Ceuta los que han defendido a los embajadores más que los propios embajadores eran esas asociaciones africanas de mujeres africanas asumiendo un papel que no tenemos que asumir nuestro papel no es defender los gobiernos vamos de los pueblos africanos los pueblos africanos que están en Camerún que están en Guinea que se llaman Hutu que se llaman Tutsi que se llaman Fang que se llaman Bubi que se llaman no sé de cualquier tipo pero que esos pueblos como ha dicho bien ella durante miles de años vivieron y no hubo ningún Mobutu que venga a decir a la gente que así tenéis que vivir yo quiero introducir un tema que es fundamental ¿cómo podemos ser actores en un mundo global? teniendo en cuenta que el neocolonialismo está muy presente no podemos negarlo teniendo en cuenta también que África también es un actor un actor donde China está presente donde Estados Unidos está presente Francia está presente montando guerras como las de Mali han matado a Gaddafi para atraer el integrismo islámico a África lugares donde no había integrismo islámico como Libia los han traído a todos de Qatar de Bahremen de Pakistán los han traído allí entonces teniendo en cuenta todo eso ¿cuál es el papel de ser actores y qué papel juega el tema de los gobernantes? ¿cómo se pueden fabricar nuevos líderes que respondan a los pueblos? adelante yo siempre digo que todo lo que eso que está explicando a Wui es que lo agradezco es que la lucha de clase definitiva la lucha de clase eso es para existir y seguirá existiendo mientras tanto lo estamos viendo en Ucrania en montones de sitios y yo por lo menos lo retrocedería un poco más atrás que el valor que tenemos que hacer el africano que está aquí por ejemplo en España que no es nuestro caso vivimos aquí yo vivo 25 años y vivo aquí entonces yo tengo que quedarme en casa con los brazos mientras que mis compañeros africanos les paran el metro hasta yo con mucha nación que tengamos cuando salgo sigo siendo negro entonces la policía me ve y me paga vente y cierra tus papeles me importa tres pepinos como hables como digas y eso es lo que estamos sufriendo y hay gente que sabe que tenemos compañeros ahora mismo que están en el centro de entrenamiento sin posibilidad porque no han hecho ningún delito solamente porque le dicen sin papel tiene sin papel es que no tengo que hacer esa pregunta es un invento ¿sabes? y cuando están poniendo muros cuando yo estaba hablando de muros de Berlín es de las cortesinas para que ir a la gente ¿sabes? es que la gente para que salte les han puesto cortesinas ¿sabes? hay que hacer lesionarse ¿sabes? porque está bien no llegar a España que es la tierra prometida entonces esas cosas tenemos que luchar nosotros eso es nuestro deber y desde aquí los panafricanistas como sea nuestro deber no es quedarnos los brazos jugados porque yo antes de que me vaya a mi pueblo me van a preguntar en España tú vas a luchar por los emigrantes eso es una sí adelante para acabar con eso debemos formar escuelas de panafricanistas porque hay mucha gente a lo mejor que quieren trabajar quieren aportar sus ideas pero a veces fracasan en el cómo ¿no? y por la descoordinación y también para acabar con eso debemos conquistar primero el poder entrar en política y política desinteresadamente y no temer por su vida porque también África está más allá de nuestra vida si realmente somos así yo creo que podemos cambiar algo pero si tengo que esconderme en la papies para hablar de Senegal porque en Senegal a lo mejor si hablo como quiero me pueden aunque no es el caso en Senegal por el momento pero debemos atrevernos en estar donde donde están los verdaderos problemas también si queremos cambiar algo porque si no conoces realmente un problema para cambiarlo también no es tan fácil como lo pensamos a lo mejor eso también puede ser el fracaso de nuestros padres panafricanistas porque hicieron muchas cosas bien muchas cosas positivas pero porque no llegaron al objetivo eso también tenemos que hacer un análisis profundo el por qué no han llegado al objetivo vale pero hombre mataron a Patrice Lumumba mataron a Tomás Sancara Tomás Sancara que tú conoces muy bien que es el último gran líder que quiso que quiso cuestionar el poder francés pero el el que se puso después de Tomás Sancara es su segundo Blas Camporé y en el caso de 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 Congo cuando mataron a Kabila pusieron a su hijo y en el caso de Mal de Gabón se murió este Bongo ha entrado su hijo al Bongo y etcétera etcétera cuál es el papel Edith yo como alguien tuvo como alguien vinculado al mundo de la cultura en el pasado los intelectuales africanos tenían un papel vale Bongo Betis Fran Fanon había Tom Mboya había un montón de intelectuales africanos pero hoy en día qué papel juegan los intelectuales africanos bueno yo pienso el problema es primero es que es la educación es fundamental si los 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 jóvenes que están allí tienen acceso a la educación a partir del momento tenemos que luchar todos que la educación sea algo abierta a todo el mundo porque a partir del momento que pueden acceder pueden empezar a pensar y pueden ser actores porque si no te dan la posibilidad si no estudia no puede pensar así que no eres don nadie así que no puede actuar en nada los intelectuales africanos tuvieron como Mongo Betis una influencia muy importante porque hay una segunda generación por ejemplo en Camerún que empezaron a aprender por ejemplo a través de lo que escribía Mongo Betis Fernández 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 también que había escrito varias cosas y que se empezaron a publicar poco a poco la literatura africana yo he visto por ejemplo en la región del centro-sud donde vienen estos dos escritores cada vez más había chicos que se dedicaban más a la literatura o a la música todo lo que estaba relacionado con el mundo del arte por eso digo es fundamental de estudiar a partir del momento uno estudia puede tener acceso a esta literatura y a partir de este momento puede estar consciente como ciudadano su rol y falta mucho esto en África que la gente sea consciente que a partir de un país y tiene que luchar cada país tiene que luchar o cada africano tiene que luchar para tener su independencia porque la independencia no la tenemos sigue siendo una dependencia económica al occidente cuando nosotros tenemos toda la riqueza y que podemos ser libres y es importante el panafricanismo porque es ahí con el panafricanismo que vamos vamos todos haciendo que África pueden acceder en el en el país en what 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 development como se dice deserrollo si es esto yo creo que los únicos los únicos legitimados para hablar de África aquí o en la madre patria son los panafricanistas pero no esos panafricanistas que están en las academias llevando el café son los panafricanistas como el doctor Arcelín los panafricanistas que van a la valla de Melilla los panafricanistas que han luchado por la PNL esos son los únicos legitimados para hablar de que se puede hacer en África porque ya lo demuestran ellos aquí en la diáspora no me vale hablar de 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 no me valen esos que bailan el yembe eh con las ONGs y luego se creen en el derecho de decirle a un presidente africano lo que tiene que hacer o dejar de hacer cuando ellos aquí se meten debajo de las de 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 las sillas o o o hacen sus business con el gobierno cuando se trata de cuando los negros están muriendo en las calles los top mantas y los cíes y solamente se dedican a a a a tocar el yembe para hablar de África hay que hay que hay que trabajar por África primero aquí en nuestra realidad inmediata y luego irse ahí a irse ahí a África no no vale de nada estar ahí en los sillones y no hacer nada una de las cosas que en el libro que dice Baldu cuando mataron a los 15 de Ceuta de Melilla porque fueron asesinados no murieron solos como nos implica la televisión buscamos a personales africanas para que dieran su versión salvo Edith que dio una entrevista para aquí para Juro África y también Malcolm hizo unas de Mamadou habló también de Sankara buscamos casi a 12 o 15 intelectuales africanos profesores de la autónoma de la Complutense ninguno quiso hablar ninguno quiso dar ninguno quiso hablar para nosotros por un programa africano y claro y eso a veces dice bueno si 12 de estas personas escribieran una carta al país firmado por gente de peso que escriben ¿no? libros a lo mejor también habría una sensibilidad del gobierno porque tampoco podemos pensar que el gobierno español francés o inglés es tan malo malísimo que no atiende a ninguna razón quiero decir que para que en los años 60 hubiese esos cambios esos escritores también ellos también daban pasos adelante y ahora en la época de internet en la época de Facebook hay menos comunicación africana que en la época donde no había ni Facebook ni internet yo veo a la gente en Facebook y dicen me gusta pero no quieren no quieren porque la gente no quiere implicarse ¿no? no, pero porque yo yo hablaría más bien de inmovilismo ya sabemos en África siempre cuando estamos hablando que llevamos todos los que venimos venimos que padecen con dictadores entonces siempre tiene opresión de expresarse porque es algo político a que sea justo el africano tiene miedo ¿por qué? porque no sabe lo que le pasa porque yo cuando hablo con mis hermanos no sé cuántos digo yo estoy aquí en una plataforma electoral no sé cuántos me dicen ¡eh ten cuidado! no sé lo que te va a pasar es real no podemos obviar eso y luego tenemos que saber que la clase la otra clase porque estamos en lucha de clase yo estoy contigo ¿no? con lo que pensaba estamos en lucha de clase y la otra anarquía no está sentada lucha también para que la gente sea sumiso la gente para que sea sumiso no tiene que aprender no tiene que tener escuelas y te hacen guerra nosotros en el Congo hace nada tenemos un dictador ahí Momutu que ha dicho que ha estado casi 40 años más de 40 años ahí en la dictadura y cuando se ha ido tenemos paz con la dictadura y cuando se ha ido Momutu han colocado a Kabila papá y nos han traído la tuchis y nos han montado una guerra ¿y por qué nos han montado la guerra? la guerra no la han montado porque no quieren la Kabila sino porque el cotán el que es el 80% del cotán del mundo está en el Congo entonces ¿cómo es que lo vamos a vender barato? ¿y cómo va a costar barato? porque esos congolinos sean ricos no van a ser ricos vamos a montar una guerra y vamos a comprarlo a los rebeldes o lo que sea y así a peso de saldo porque nosotros sabemos como si en tu casa tú tienes paz tú piensas que yo si te monto una guerra dentro de tu casa tú vas a tener problema ¿sabes? no vas a pensar se te destruye toda la cosa entonces la otra en la otra parte también trabaja para que la África no se levante ¿sabes? África África empieza en la Bafies y yo si vamos a la Bafies hay un famoso centro social ahí antes había muchos colectivos afros ahora no hay ninguno eso es fruto de la lucha entre los propios africanos que no se han sabido poner de acuerdo para fortalecer ahí su presencia si tú vas a ese centro social ya no hay colectivos afros pero entonces claro pero ese espíritu que hemos heredado de los traidores de África los que mantaron o conspiraron contra los padres de África ese espíritu es lo que hemos trasladado a la Bafies y la Bafies en lo local que es lo más inmediato tú ves claramente que es un microcosmos de lo que pasa en África en este centro social que te digo si tú vas ahí ya no hay colectivos afros es por eso mismo entonces ¿con qué catadura moral criticamos nosotros a los presidentes africanos cuando aquí hacemos lo mismo en nuestra realidad inmediata? hacemos lo mismo esto ha quedado muy claro ya Valdo lo ha dicho vamos a no repetir los temas vamos a ir al tema de por qué cuando lo que ha dicho Valdo las acreditaciones diplomáticas africanas son un reflejo de cómo es el país cualquier embajada africana que tú vas vas con un blanco y ves que al blanco la atienden mejor y antes que a ti y eso es lo mismo que pasa cuando llegas a cualquier país africano es lo mismo entonces a partir de entonces vamos a entrar ahora en el tema de los 15 en Mamadou que tú hiciste una declaración pública en relación al tema este es decir ningún embajador africano ningún gobierno africano llamó a consultas a ningún embajador español tras la muerte de los 15 de Ceuta esto es un indicativo muy claro de lo que tú decías de la falta de soberanía porque aquí estamos hablando de soberanía y que esa falta de soberanía también se traslada a que un país africano que esté en América como Haití se puede morir de hambre y todo el mundo manda comida menos la Unión Africana todo el mundo manda ayuda menos la Unión Africana es decir China Haití ahora mismo es un protectorado internacional todo el mundo tiene ahí claro ayuda ayúdanme nada pero la Unión Africana que es la que tenía que asumir este papel no lo hace y vemos que el día de África como hoy las embajadas africanas los gobiernos africanos le piden dinero a casa África o sea al gobierno español para celebrar el día de África esto es terrible es decir países ricos estamos hablando de Nigeria Guinea Ecuatorial Angola Senegal que son ricos es decir Kenia es decir países que tienen dinero para coger y decir a las asociaciones africanas es decir las asociaciones africanas no tienen por qué estar pidiéndole dinero y mendigando es decir la expresión asociación africana tenía que tener apoyo de esas embajadas pero esas embajadas hacen proyectos de cooperación con ONGs blancas no sé qué cosa de unos niños que van a traer de adopción en fin en fin toda una serie de 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 mafias que luego claro hacen que nuestra soberanía y nuestro respeto sea el que es cuando vas a una institución pues muestras un pasaporte africano y el policía dice ah esto no porque no hay un claro porque no hay un respeto entonces todo el mundo tiene que nacionalizarse europeo para que le respeten entonces de qué sirvió el tema de la soberanía es decir Tomás Sancara por ejemplo en en este momento el gobierno de Senegal cuando expulsan a los inmigrantes cobra cobra un dinero porque son acuerdos que Zapatero hizo con cada uno de esos gobiernos cuál es el papel de los propios senegaleses o en general de los propios africanos para con esta realidad qué podemos hacer lo que debemos hacer ahí es está en la política de intentar sacar esta gente también porque si están elegidos por el pueblo y no verán por los intereses del pueblo pues qué es lo que hay que hacer pues intenta sacarlo pero una vez que llegan en el poder ya es como tal como se llama poder tú sabes lo que engloba y no nos quieren fortalecer porque si nos fortalecen nos dan voz el apoyo y también yo creo que para luchar y ser activistas y eso debemos de conseguir nuestra propia independencia económica no esperar ni un duro ni del estado español ni de los africanos africanos porque si dependes de ellos hay cosas que por ejemplo no tendrás libertad es que la libertad de un ser humano empieza en el mismo si tienes libertad económica trabajas y pensas que no puedes ganar nada más que en tu sudor yo creo que puedes conseguirlo debemos intentar conquistar el dinero unificarnos para luchar codo a codo y no descartar a nadie aunque sea tío Tom si tío Tom puede ser el día el día de mañana más que Tomás Sancarra tío eso es desconocer la historia de África y de y de los héroes asesinados decir eso de que hay que contar con el tío Tom el tío Tom nunca ha apuntado para la liberación de África es desconocer la historia de África hermano si estamos en esta situación pero me refiero Baldu que estamos entonces estamos en el terreno del colonialista lo que quiere lo que le da ventaja es separarnos te digo pues este Abui es de tu parte vale te lo dejo pues entonces él suma más una persona más este como hay un refrán que dice para contra a tu enemigo alíate con él no es aliarse con él realmente pero trata de que esté cerca de ti para controlarlo los 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 fundadores del panafricanismo de las independencias fueron asesinados la mayoría de ellos por la colaboración de los traidores y todos esos eran tíos Tom Mugabe Mugabe en su país tuvo que matarlos a todos para que su país fuera mínimamente independiente los tíos Tom yo no los quiero ver vamos ni en pintura ni en pintura yo no a ver este tipo de personas Baldu yo creo que aquí yo creo que son estos no son los aliados no son los aliados este tipo este tipo de personas no me refiero a este tipo de personas que son capaces de yo creo que son dos planteamientos Baldu plantea un planteamiento que tiene que ver con la necesidad de poner en claro en que bando de la trinchera estamos me parece bien y el hermano plantea un marco estratégico y también táctico es decir nosotros tenemos que conseguir ganar para nuestro campo algunas personas que de otra forma caerían en manos del enemigo y eso lo tenemos clarísimo porque en cualquier en cualquier combate en cualquier lucha en cualquier disputa tienes que conseguir convencer más gente de tu causa es mejor que la del enemigo en este caso por ejemplo hace un tiempo yo hablaba con una asociación marroquí que se declaraba que no era africana que no eran africanos entonces frente en vez de confrontar con esta gente porque obviamente no tienen que estar bien de la cabeza porque Marroco está en África es mejor ganarlos a tu causa invitarlos a tu causa y hacerles ver que la causa marroquí es la causa africana como era la causa de de Abdelkrim Jatabi como fue también la causa de otros como el propio Bembelá en Argelia entonces los el occidente trae a sus medios de comunicación dice se ha encontrado una patera con dos marroquís y tres africanos entonces a base de repetir esto la gente llega a creer que un marroquí es marroquí y un africano es africano y es muy curioso porque porque esto está muy interiorizado en los africanos del norte porque la opinión pública sistemáticamente les dice tú eres africano y tú eres árabe entonces este problema es un problema que Unkrumah luchó y otros lucharon para la unidad la unidad la unidad de África de una forma no teórica sino también práctica es importante no pero el white power y the black face es lo que representan los tíos Tom y ya hemos visto lo que eso ha suponido a lo largo de la historia aquí el señor doctor Arcelín ha tenido que ir a morir a Cuba porque los tíos Tom los tíos Tom han visto como él luchaba y se han apartado de socorrerle y este señor ha tenido que ir a morir a Cuba ¿dónde estaban esos tíos Tom que tú dices que tenemos que hermanarnos con ellos? ¿dónde estaban? no, él lo plantea por favor ¿dónde estaban esos tíos Tom? esos tíos Tom estaban en las academias muchos de ellos son periodistas están en las ONGs ya han visto como este señor se tenía que ir a morir a Cuba el señor que consiguió que se espartir al negro de Bandolet esos tíos Tom esa coalición o esa unidad que tú quieres es muy teórica pero no es factible porque el tío Tom solamente está para para traicionar y es lo que ha demostrado a lo largo de la historia ahí los tienes yo creo que ahí yo creo que no tenemos que repetirnos sobre lo que ya tenemos un acuerdo hay dos posiciones en relación táctica y estratégica no hay que confundir la táctica y la estratégica para como nos queda ya un poco tiempo vamos a voy a dar la palabra a Francisco Patriz Lumumba que fue uno de los grandes luchadores y misioneros del panafricanismo también se enfrentó a esta situación con Mobutu y yo creo que hoy en día tenemos que entender que los Mobutu los Blas Camporé ¿cómo ha evolucionado este proceso hasta hoy en día? porque para que pongan un presidente africano tienen que matar a otro es como algo que es decir no porque yo estoy en la que yo estoy porque Mobutu ya sabemos quién es es uno de los tíos Tom porque era secretario precisamente muchas veces el padre de la independencia del Congo que el padre de la independencia del Congo él se colocó como primer ministro no se fue presidente colocó a Casa Bubu que fue al río congoleño y le vas a ir y que le colocó como presidente del Congo ¿no? ¿sabes? ¿y por qué le colocó como presidente? porque acá entonces estábamos totalmente divididos y había tú sabes que no era el único líder que estaba ahí luchando para la independencia de los belgas porque al fin acabó era una parcela de los pueblos segundos entonces de ahí él siempre luchó por la unidad ¿sabes? la unidad ¿qué significa? ¿por qué? porque por muchas fronteras que le había puesto blanco que le han cargado como ellos han querido pero dice aquí no vamos a pelearnos entre unos y otros porque es un hombre de conciencia sabía qué quería para su pueblo él quería el bien de su pueblo no quería el bien suyo solo por eso fue matado ¿sabes? y yo siempre parto de que toda África Tomás Acarra contra el lugar no puede cuatro años ¿sabes? los buenos no dudan porque no interesa ¿sabes? y buscará a alguien yo estoy ahí contigo buscará a alguien o un teotón para que le castigue y aparte ahora mismo las sociedades africanas tenemos una anarquía que tenemos que luchar con ellas que va a ser más fuerte son los hijos y primos de esa gente ¿por qué? porque hay la mejor escuela que tú y que nosotros que estamos aquí la han preparado más que nadie ¿sabes? y el día de mañana y se incorpora contigo y tú le vas a dar mejor puesto ¿por qué? porque está mejor preparado que nadie ¿y cómo tú vas a saber si ese es un tío sano? ¿por qué hace Obama por nosotros? Obama está el mejor preparado del mundo es el tío más guapo del mundo es el que mejor se ríe ¿qué hace Obama por los negros? entonces estoy contigo no estoy discutiendo están diciendo que el tío Tom el tío Tom el tío Tom estando bien preparado hace algo por su gente el caso de Obama nos está demostrando lo contrario están diciendo lo mismo están diciendo lo mismo por favor estamos ya concluyendo estamos diciendo lo mismo es decir la preparación académica en los líderes africanos al ser una educación neocolonial obviamente va a acabar contra su pueblo de hecho hay un famoso grupo de rap que se llama Despress que dice we need PSD but we need PSD porque al final todas estas universidades todos estos dirigentes que vemos salen de estas universidades salen mejor por lo que dice Paco es decir antes era más fácil echar a Senghor o echar a Bobutu que ahora que estas personas son muy preparadas tienen muchos medios tienen internet Facebook Twitter y ya no es como antes que tu podías llegar a un país y dar un golpe de estado como y tomar el poder ahora no es así antes que tu llegues ahí el satélite de Estados Unidos ya te ha localizado entonces Edith para que estamos concluyendo Edith yo creo que profundices en la reflexión de la necesidad de la cuestión de la conciencia que hablaba Paco como podemos transmitir esta cuestión la conciencia me voy a repetir otra vez porque esto puede únicamente ser transmitido a partir del momento que todos luchamos por una escuela libre para todo el mundo una escuela gratis para todo el mundo es la única manera de salvarnos a partir del momento que todo el mundo puede ir a la escuela ya las cosas cambian porque la gente puede pensar puede argumentar y ya saben y de todas maneras hay también una cosa que es bueno que es internet que la gente ya ve lo que pasa en todo el resto del mundo y hoy un africano y nosotros tenemos que luchar para que todo el mundo puede tener acceder a esta educación es la única manera de luchar contra toda esta gente que están preparados porque son hijos de presidente y que fueron en las mejores escuelas del mundo para el contropeso sería la educación pública y es lo que tenemos que luchar todos los africanos Muy bien muchas gracias hoy hemos hablado del día de África hoy es 25 de mayo día de liberación africana día nacional de África nosotros los panafricanistas creemos en el principio que dijo One Africa One Nation y también recordar que Amilcar Cabral en Guinea Bissau derrotaron el imperialismo portugués en Angola en Guinea Bissau y en Cabo Verde y en Mozambique con gente como Zamora Machel hoy el gobierno portugués ha decidido que todos los criminales que mataron gente en África les ha condecorado y les ha hecho miembros de la defensa de la unidad de la patria y los estudiantes portugueses no conocen ni tienen ni idea de lo que pasó de que sus padres sus abuelos eran criminales que mataron mucha gente y ellos se creen lo de la revolución de los claveles y todas estas cosas que han contado y el gobierno socialista de Portugal ha perdonado a estos militares que asesinaron gente con lo cual la historia africana lo que decían nuestros contertulios si nosotros mismos no la recordamos nadie la va a recordar porque estos jóvenes portugueses que ahora están en la ESO en la plan Bolón y en la universidad como en Portugal no se habla nada de lo que pasó en África porque es tabú entonces pues es un gran un gran hándicap que tenemos todos nosotros de cara al tema hoy el día de África creemos que es importante participar el día de África yo creo que los que estamos aquí a la mesa cada uno de nosotros venía siendo parte activista y protagonista el mismo hecho de que hayamos conseguido tener cinco africanos en el día de África yo creo que es tenemos que felicitarnos porque que es importante que los medios de comunicación los africanos estén allí en vanguardia y lo que decía Malcom el tema de la política esto es política todo es política tocar jembes es política participar en un pase en modelos es política vista la calidad de arte de Edith es política comprar el periódico que vende Paco es política las conferencias de Baldu es política participar pero si creo el día de África llamar a los africanos a un tema que es fundamental que es la organización política nosotros no podemos hacer ningún cambio si no somos si no tenemos instrumentos organizativos no podemos intentar hacer un cambio político si no hay un cambio si no hay instrumentos obviamente como bien ha dicho Mamadou nuestros enemigos van a buscar es la desorganización es que mira los negros son así es que nos entienden entre ellos siempre esto va a estar no importa pero tenemos que demostrar que por encima de este rivalismo y esa diferencia nosotros somos capaces de hacer esto y demás quiero reiterar mis saludos y mandar un vídeo de algunas de las asociaciones que vienen siendo parte de esta convergencia de las culturas nos han mandado un vídeo sobre felicitándonos el día de África y vamos a terminar viendo este vídeo y este mensaje reiterar nuestros agradecimientos también a Moisés Bumbá que está en Londres a Josimaru Yono a Rasba Víquer en Indimburgo a Jacobo Rivero y también el profesor Ignacio Castián de la Complutense sí, Baldu brevemente que estamos fuera medio minuto 30 segundos quiero felicitar desde aquí al profesor Unbuyukabunda porque ha sido el único intelectual en España que ha recordado que es Cuba la revolución cubana la que ha hecho la que ha contribuido a que un hito como el acabar con el apartheid en Cuba fuera en Sudáfrica fuera posible perfecto este profesor este profesor es el único que se ha levantado a reconocer lo que Cuba ha hecho por Sudáfrica y por África y no las ONGs que muchos quieren poner por delante perfecto Unbuyukabunda profesor de la Universidad Autónoma de Madrid que recientemente salió en un en un en un medio queremos invitar desde aquí a todos los intelectuales africanos a los africanistas a que vengan aquí a Ujuro África que tengan la capacidad de debatir con gente de bajo nivel como nosotros de underground que no tenemos ningún PHD ningún doctorado ni tenemos ninguna formación intelectual que es importante que salgamos del armario un día como hoy que los africanos salgan del armario y nada reiterar nuestros agradecimientos muchísimas gracias hemos estado con Paco Francisco Lubumbo que es miembro de la agrupación Recorte Cero que tengáis suerte hoy a las elecciones muchas gracias también con Mamá Lucec presidente de la ISA de la Asociación de Emiratías Senegalés en España Jared Jeff bienvenido y muchas gracias Felicia de África Jared Jeff Edith Tionvela galerista experta en arte africano bienvenida y bueno Felicia de África Juro África Juro África Juro África Juro África Juro Lavapiés Juro Guineaco Bueno esto ha sido todo por hoy 25 de mayo Día Internacional de África aquí Juro África en Teleca y la gente que nos viste en Cataluña la gente que nos viste en Florida a través de Afro Afro Latin TV y todos los que nos viste a través de internet a través de Youtube todos nosotros Juro África Día de África del 2014 coincide con las elecciones al Parlamento Europeo queremos recordarle a los políticos que Europa tiene una deuda histórica con África y que no habrá progreso social si no es de todos y para todos Felicitar a todos los africanos del mundo y en especial a todos los africanos que luchan por un África mejor Un saludo de paz, fuerza y alegría para O Juro África TV y alegría y alegría y alegría y alegría ¡Suscríbete al canal! Gracias.